Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, oh Espírame, Espírame. Lo que debo pensar, lo que debo decir, como debo decirlo, lo que debo callar, como debo de actuar, lo que debo de hacer. Para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi santificación. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Muy buenos días a todos. Feliz y bendecido lunes. Feliz y bendecida semana. Hemos llegado al día número 20 de nuestra consagración a San José, así que bienvenidos a todos. Hoy como cada mañana vamos a disponer el corazón para entrar en la carpintería de San José, que debe convertirse para nosotros en un refugio de amor. En el refugio de amor donde nos conseguimos con la Sagrada Familia de Nazaret. Vamos a iniciar nuestro día de consagración teniendo una pequeña memoria de lo que fue el día número 19. Y les leo. San José nos dijo. Hijo, quiero que mi carpintería sea un refugio de amor para ti. Un lugar muy especial en tu vida, porque siempre me encontrarás. Siempre estaré disponible para escucharte, tomar en mis manos tus necesidades e interceder por ti. Ora y pídele a Jesús que te ilumine, que te muestre el sendero de su divina voluntad. Te ha llegado el momento de demostrarle tu amor. Se ha agradecido. Búscalo con mucha frecuencia en el sagrario. Sagrario que es el tabor en el que tu ser será transfigurado. Tu alma será iluminada con la luz de Dios. Amén. Con estas bellísimas palabras, vamos a iniciar con nuestro día número 20. Para terminar con nuestra consagración, vamos a pasar la invitación a José también. Bienvenidos a todos. Padre, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Muy bien, gracias a Dios. Padre, ¿y usted? También, en guerra, absoluta y total guerra. Sí, Padre, que desde pequeño vive en combate espiritual. Bendito sea Dios. Bueno. Ahora vamos a consagrarle a San José las cargas de esta consagración. Que bueno, que la ofrecemos a Dios, todos los sufrimientos que ustedes traen. Hoy amanecí pensando en eso un poco. Porque bueno, a veces nosotros nos cargamos y con mucho cariño y amor también lo hacemos. Pero hoy que hiciera tener todas las cargas que ustedes han llevado a la vida de Yesenia, a la mía, a la de José. Y tráelas y colocarlas en San José para que San José las ponga al pie de la cruz. Y poder nosotros tener descanso y consuelo en esta consagración. Amén. Invitamos a José Luis por ahí. A ver si está por ahí. Ha estado organizando el lanzamiento de la próxima canción a San José, Humilde Carpintero. José, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos en marcha en esta consagración. Cada uno con las intenciones con que está haciendo esta consagración. Nos encomendamos y nos ponemos en manos de nuestro Padre del Cielo para pedirle fortaleza en este tiempo. Su luz, su misericordia y de manera especial que nos dé el Espíritu Santo. Para que sea el Espíritu Santo el que nos conduzca. Y también pedirle a San José que aprendamos a valorar el Sagrario, que es fuente de luz, de sabiduría, de consejo. Que si vamos más al Sagrario, que si vamos más al Sagrario, vamos a lograr tener claras muchas cosas en nuestra vida. Señor, nos antiguamos y comenzamos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Libranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San José, varón prudente y justo, asístenos, ora con nosotros. San José, varón prudente y justo, asístenos, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, asístenos, ora intercediendo por nosotros. Amén. Contemplamos estos misterios de la vida privada de la Sagrada Familia de Nazaret, honrando los siete dolores y siete gozos, encomendándole a San José en este tiempo, en esta consagración, nuestro proyecto de vida, nuestra vocación a la eternidad, nuestras necesidades. Primer misterio, contemplamos el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía En el segundo misterio contemplamos la búsqueda de posada en Belén San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía En el tercer misterio contemplamos el nacimiento del niño Jesús en la gruta de Belén San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu Santo Corazón San José custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu Santo Corazón San José custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María San José custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu Santo Corazón San José custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu Santo Corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía En el quinto misterio contemplamos la huida a Egipto con Jesús y con María San José custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu Santo Corazón San José custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu Santo Corazón San José custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu Santo Corazón San José custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu Santo Corazón San José custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu Santo Corazón San José custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu Santo Corazón San José custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu Santo Corazón San José custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu Santo Corazón San José custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu Santo Corazón San José custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu Santo Corazón San José custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como rende tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como rende tu santo corazón Jesús, José y María Le doy el corazón y el alma mía Séptimo misterio, contemplamos la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como rende tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como rende tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María San José Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María San José Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu Santo Corazón San José Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu Santo Corazón San José Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu Santo Corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía En el octavo y último misterio, contemplamos la gloriosa muerte de San José en los brazos de Jesús y de María. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. Letanías a San José, por estas intenciones y necesidades. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Y luz de descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio del Redentor, ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Servidor de Cristo, ruega por nosotros. Ministro de Salud, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valentísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Trabajadores, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica. Custodio de vírgenes. Sostén de las familias. Apoyen las dificultades. Consuelo de los desgraciados. Esperanza de los enfermos. Patrón de los exiliados. Patrón de los afligidos. Patrón de los pobres. Patrón de los moribundos. Terror de los demonios. Protector de la Santa Iglesia. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. De misericordia de nosotros. De nombrado administrador de su casa. Y príncipe de toda su posesión. San José, protector nuestro. Ruega por nosotros. Oremos. Dios que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José por esposo de tu Santísima Madre. Concédenos, te rogamos, que merezcamos tener por intercesor en el cielo, al que veneramos como protector en la tierra. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Día número 20. Aflicción que sentí cuando el ángel me dijo, en un sueño, que huyera con el niño y su madre a Egipto, porque Herodes buscaría al niño para quitarle la vida. Hijo, qué privilegiado eres. Jesús te ha llamado. Ha pronunciado tu nombre. Ha tocado tu corazón y ha despertado en ti un deseo de cambio. Una búsqueda insaciable de alcanzar el cielo. Si quieres una vida interior profunda, mantente en oración, con tu espíritu en vela, porque el demonio espera el momento más propicio para tentarte y llevarte al pecado. Apartarte del camino de la salvación para, después, destruirte, acabar contigo, dominar tu mente y tu voluntad. Aprende a desconfiar de ti mismo. Aún no estás lo suficientemente maduro en tu vida espiritual. Aún sientes apegos que te impiden el perfecto desprendimiento de las cosas y de las criaturas. Aún debes sanar tus recuerdos porque algunas veces permaneces anclado a tu pasado. Ya es la hora de despertar. Ordena tu vida según los principios del evangelio. Identifícate con la iglesia y huye de las filosofías llamativas y extrañas que te pueden desviar de la verdad. Hoy quiero hacerte partícipe de la aflicción que sentí cuando el ángel me dijo, en un sueño, que huyera con el niño y su madre a Egipto, porque Herodes buscaría al niño para quitarle la vida. En medio de la inquietud y de la tristeza emprendimos el viaje. Nos pusimos bajo la protección de Dios. Confiamos en su infinito poder, convencidos de que nada nos sucedería. Iniciamos la marcha. Teníamos la firme convicción de que sus planes no serían truncados. Todo estaba en orden a su perfecta y divina voluntad. Hoy quiero decirte, hijo mío, que cuando un alma se abandona totalmente en Dios, Él la guía y la protege. La cuida como a las niñas de sus ojos. No te desesperes ante las situaciones aparentemente inciertas. No pierdas la ruta del camino que Dios te tiene señalado. Recórrelo sin temor a sufrir ningún daño. Dios cuidará de ti porque le perteneces. Amén. Amén. Cuando uno se sumerge en una trentena o en una consideración, a veces por nuestras almas dormidas, uno a veces no capta que estas enseñanzas tan pequeñas, simples de San José, lo que nos quieren llevar es a comprender los gozos y las alegrías. O el gozo y la aflicción, como lo dice él. Gozo y aflicción en nuestra vida diaria. Y hoy dice, hoy te quiero participar de la aflicción que tuve. También es una comunión reparadora para darle sentido al sufrimiento y a las cargas nuestras. A veces no entendemos esto porque a veces en estas devociones corremos el riesgo solo de ser mediocres o superficiales. Y no, yo estoy haciendo esto por plata o estoy haciendo esto porque quiero esto para mis nietos. No, si eso es importante, porque Dios sabe lo que necesitamos. Pero lo más importante es que un alma como la nuestra se abandone totalmente en Dios para que la guía la protege. El resto de lo material pasa, pero aquí lo más importante es nuestra vocación de eternidad, es la trascendencia, es lo que en verdad pesa, lo que en verdad tiene sentido. Esta consagración, espero que nos ayude a madurar, como lo dice San José, porque muchas veces estamos muy, muy apegados. El apego trae mucho sufrimiento y el apego es fruto de la inmadurez nuestra por los estados caprichosos que a veces consentimos demasiado, orgullosos, soberbios, y que no nos permiten crecer y madurar. Espero que esta consagración, ya en el 20 días que estamos en la recta final, nos abra los ojos, tiramos el Espíritu Santo para que nos abra el entendimiento, para que nosotros vayamos ganando terreno para dominar nuestra mente y nuestra voluntad y poder alcanzar esa vida interior profunda y que ganemos en esta consagración el mantenernos en conservar una vida de oración con un espíritu en vela para que el demonio no nos coja y nos reviente. Entonces, vamos a hacer la oración final. Espero que me puedan captar lo que esto significa. Una consagración tiene una espiritualidad, que es una devoción que nos debe llevar a acoger los mandamientos de la ley de Dios. Realmente el fruto de la consagración, tanto de la Virgen como de San José, es acoger la espiritualidad de los mandamientos de la ley de Dios. Oración final. O celestial San José, por el corazón de Jesús y el de María, por tu mismo corazón, te ruego que tomes un especial cuidado por la santificación de nuestras almas. Te pedimos que tú mismo seas nuestro director, nuestro guía, nuestro padre y modelo en la vida espiritual, en el camino de la perfección, para que imitando tus virtudes obtengas nuestra felicidad eterna. Amén. San José, varón prudente y justo, sé nuestro acompañante, permanente y fiel. Amén. Amén. Seguimos de guerra. Vigilantes. Hay que ir más al sagrario, al santísimo. La misa no puede faltar. La confesión frecuente. Cuando ya estemos tan cargados, hay que correr a limpiarse en el sacramento de la confesión. Para eso está. Uno no se confiesa. Muchas veces uno cae en los escrúpulos o el moralismo, ¿no? Uno se confiesa para limpiar el corazón, para que Dios venga a morar y a vivir en él. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Y es ahí el sacramento donde Jesús nos limpia, nos sana, nos libera. Qué importante es confesarnos. Qué importante es la oración vigilante, constante. Qué importante es comer de la vida todos los días, de su palabra, de su presencia eucarística. Qué importante es, mientras peregrinamos, ir de la mano con estos auxilios que Dios nos da, que es esta paternidad de San José. Entonces, ánimo que lo más importante de esta consagración es mantener nuestra alianza de amor con Dios. Entonces, bueno, le pedimos al Señor que nos dé nuevamente el Espíritu Santo para que Él nos dé el don del entendimiento y en este día nos bendiga y nos proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos en la marcha. Un abrazo. Hoy estamos grabando el video de Por la Noche. Vamos a estar grabando el video de Humilde Carpintero. Así que recen por nosotros. Hoy y mañana vamos a acompañar a José para grabar este video, que pronto lo van a tener por ahí, pronto, para el lanzamiento del Congreso de San José, también estará por ahí. Así que vamos adelante y arriba. Adelante y arriba. Bueno, Padre, rezamos por ustedes, que todo vaya en perfecto orden divino. Seguimos orando por nuestro viaje, de nuestra peregrinación. Vamos encomendándola. Los itinerarios, los vuelos, las personas, los ambientes. Entonces, los bendecimos desde ya y los consagramos a San José. Un abrazo. Buen día para todos. Amén. Un abrazo, Padre. Gracias. Gracias, José. Feliz día. Gracias a ti. Feliz día para todos. Feliz y bendecida semana. Nos conseguimos nuevamente mañana a las seis de la mañana, hora de Miami y de Colombia. día. Bueno, la lección está tan bonita y la meditación al final que nos regaló el Espíritu Santo a través del Padre Carlos, que vale la pena repetir. Yo la voy a ver una vez más y voy a estar meditando durante todo el día. Así que, bueno, los queremos mucho. Feliz día.